... Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional... ...para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando... UP, instrumento electoral por la unidad popular. ¡Suscríbete al canal! En la parte final de esta charla que tenemos hoy con Silvano Ahumar, un militante internacionalista... ...acá de la querida ciudad de Centenario, muy cercano donde estamos grabando nuestro programa. Mezclamos cosas de los cinco, la actualidad internacional, el tema del espionaje, Edward Snowden... ...lo que puede suceder en Latinoamérica, la cuestión de los asilados. Y quería con este informe, Silvano, disparar también el tema para la mesa en el cierre. Los presos políticos dentro de Estados Unidos. Y hay un caso que es impactante. Hay un preso político, un militante que ha luchado por la independencia de Puerto Rico. Sabemos que Puerto Rico hasta ha perdido la posibilidad de ser un país. Es apenas una colonia, tiene gobernador, no puede tener presidente ni vicepresidente. Bueno, hay gente que se opone a eso. Estados Unidos lo castiga, 32 años en prisión. Este pequeño informe para meternos en esta historia. Cuba Información El militante independentista puertorriqueño Oscar López Rivera es el preso político más antiguo de América Latina. Aunque los medios no hablen de él. El 29 de mayo cumplió 32 años en cárceles de Estados Unidos. Ese día, en varias ciudades de Puerto Rico, cientos de personas pedían a Obama su escarcelación. Representantes de todas las tendencias políticas, artistas tan variopintos como Calle 13 o Ricky Martin, peloteros de las grandes ligas, líderes religiosos o empresarios, todos pidieron su indulto como un asunto de justicia social, humanidad y compasión. Oscar López Rivera fue combatiente condecorado de Vietnam. Allí tomó conciencia y se convirtió en activista por la educación descolonizadora, la cultura puertorriqueña y contra la discriminación racial. Acusado de pertenecer al grupo armado independentista Fuerzas Armadas de Liberación Nacional se le condenó por conspiración sediciosa, es decir, por intento de derrocar por la fuerza al gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, pero no pudieron probarle ninguna acusación. Mantenido en confinamiento solitario 12 años, no salió de su celda más que unas pocas horas a la semana. López Rivera nunca vio en esos años la luz natural y se le impidieron las visitas. López Rivera ha sufrido constantes tratos inhumanos y degradantes debidamente documentados. Hay presos como López Rivera, como los cinco cubanos, cuya suerte poco importa a los grandes medios, porque son la muestra palpable de cómo el sistema que llaman democracia trata a los verdaderos luchadores por la libertad. Quienes ni se venden, ni se rinden, ni se arrodillan jamás. 32 años en prisión. Tengamos en cuenta que hace una semana Obama se fue a sacar una foto a la cárcel de Mandela, que pasó 27 años en prisión. Esta doble moral permanentemente. Silvano, un disparador para estas reflexiones finales sobre lo que está sucediendo y esta hipocresía de perseguir a un informante, a un informático que en todo caso ha revelado lo que tal vez sea un chocolate por la noticia, pero esta brutalidad que se ejerce contra los luchadores. Sí, Obama se sacó una foto donde estuvo encarcelado Mandela. Lo que no dijo Obama es que Mandela fue un preso del imperialismo. Estados Unidos tuvo mucho que ver en la protección del apartheid en África. Este, precios del imperialismo fue Marco Zana en la España franquista. Este, precios políticos fue la norteamericana Angela Davis en el propio Estados Unidos. Este, y a Rivera lo que no le va a perdonar el imperialismo norteamericano es su lucha por la independencia de Puerto Rico. Este, porque es también el destino que el imperialismo norteamericano quiere para Cuba. En el caso de Snowden, para los norteamericanos es un topo. En la jerga del espionaje le dicen topo a alguien que está plantado en un lugar que pasa por desapercibido y filtra información a un país externo. Snowden no es ni un topo ni es un espía, es alguien que estaba trabajando en el lugar se arrepiente de lo que está haciendo, que es lo que le pasó a Rivera después de haber estado en la guerra de Vietnam. Bueno, es un poco lo que le pasó a Bradley Manning, ¿no? El soldado que le da la información a Wikileaks. ¿Listo? O sea, o la madre de este soldado norteamericano muerto en Irak que se transforma en una luchadora pacifista. Es indifinal. Este, y ¿qué es lo que se revela en esto? Bueno, que esto sí es espionaje, lo que revela es espionaje. ¿Y quién hacía el espionaje? El gobierno de los Estados Unidos. O sea, el gobierno de los Estados Unidos, cuyo representante en este momento es Obama. Porque podemos llegar a pensar nosotros que una potencia como Estados Unidos, el presidente de esa potencia ignora lo que sus servicios de inteligencia están haciendo. ¿Podemos pensar los latinoamericanos que Estados Unidos va a abandonar su interés por América Latina? Pero no le interesa el pueblo latinoamericano. Lo que le interesa son los recursos de América Latina. Entonces, le interesa el cobre de Chile, le interesa el uranio, el estaño, el gas de Argentina, le interesan los hielos continentales nuestros, le interesa el amazona de Brasil, le interesa el petróleo de Venezuela, y es lo que dijo Carmona, el que fue presidente por horas puesto por el imperialismo en Venezuela. Cuando dijo que Chávez haga lo que quiera con su constitución bolivariana, que arregle lo que quiera, pero que no toque el petróleo. Y nosotros acá, en nuestro país, tenemos quienes le rinden pleitesía al imperio y van a su embajada a pedir consejos y a buscar subvenciones. Una candidata es para las elecciones de ahora, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su viceintendenta, creo que es, que dijo que ella consideraba que no le llegaba ni a la suela de los zapatos a Obama. O sea, es más o menos como la sumisión de Mireya Moscoso, cuando desde Panamá llama a la embajada norteamericana para decir que indultó a Orlando Bosch y a Posada Carriles, dos criminales, confeso, no la atiende nadie y deja el mensaje en el contestador. Vaya, el sinónimo del servilismo, ¿no? Que la atendió un contestador y tuvo que dejar el mensaje y era una jefa de Estado. Silvana, te agradecemos mucho el tiempo, siempre se nos hace corto en estas charlas, pero nos parecía un detalle importante echar luz sobre estos testimonios tan vivos y sobre todo sobre un tema que está en una especie de motion constante, ¿no? No se sabe hacia dónde se puede disparar la cuestión del asilo humanitario que ha brindado Sudamérica al ex informático de la CIA, y por otro lado se siguen revelando los niveles de intrusión y espionaje que ha tenido Estados Unidos a lo largo de estos años, sobre todo después de la muerte del presidente Chávez, porque las últimas informaciones revelan que se incrementa el nivel de participación. Edward Snowden revela que hasta el 2005 utilizaban la figura, hasta el 2005, del funcionario que en realidad era un agente, ¿verdad? Yo recuerdo bien cuando el presidente de Venezuela por ese entonces lo denunciaba y era poco menos que tratado de payaso, que eso no sucedía nunca más. Fíjense hoy las cosas que nos seguimos enterando. Silvano, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a vos, Pablo. Nosotros recordamos la página de Silvano, no quería irme sin eso, liberen a los5ya.com.ar, un portal hecho desde la Patagonia en solidaridad con la causa de los cinco luchadores antiterroristas cubanos presos en cárceles estadounidenses. Nosotros por lo pronto, hasta la semana que viene con más Cartago. La cumbia de Villa Donde, tranquilo, pa' que baile. 82 BPM, pa' que baile, otra vez, quincoya. Ahí va. Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional. para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, instrumento electoral por la unidad popular. UP, instrumento electoral por la unidad popular. Gracias.